Sintetas, no hay para eso. Esteban, no son a las sintetas. No. O sea que... Ay, qué bonita. ¿Vamos a hablar de una telenovela? No vamos a telenovela, vamos a serie. ¿Qué viste, Alfredo? Joder, qué tampoco, Alfredo. No, porque me quitan el perdido. A ver, Sinteta, no hay para eso, en la que un hombre es repugnante, es una serie de amor. Cata enamorase de un amigo de un hermano, que era un malo marato do barrio, que está tremendamente bueno, que el duque... Nota de lo. Miguel Ángel Silvestre, tremendísimo. Era una chavaliña, era buena, sacaba dos notas, enamorase de un mafioso. Él no quiere meter a líos, pero poco a poco él va meténdose en asesinatos, en prostitución, etc. O sea, lo más normal, ¿no? Típica, típica pejita que se enamora de él, malo, malo. Claro. Él a casarse con otro, bueno, el hermano morre, un cristo. Yo vi las dos primeras temporadas, la tercera no me gustó, porque se morrió el duque. E sin duque, pues, pa que verlo, claro. Sin duque no hay para eso. Yo quería preguntar vos a vos, vos non visteis a la serie porque non vos coincidía, porque non querías, porque niña coña. Eu non veixo a televisión, eu veixo cousas. E tamén a vim por internet, eh. Xa, pero é unha serie, non he perdidos, non mire, hay unha cousa destas de gran nivel, como The Big Bang Theory y tal. Non me atraía ao formato da serie. Novo unha temporada que coincidía, además, con House. O mismo día de programa. Sí, sí. Pero, digo, eu empecé a ver porque... Tienes a versión española ou a colombiana? A española o colombiana había un día no YouTube, e dixen, por Dios. Pero, sin tezas, empecé a ver, e non me gustaba, sabes? Niña serie, niña, 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 Xilvestre. E dixen, a me jo, está muy bien, mírala, empecé a ver en Telecín con Line, encantoume. E vamos, eu supoño que acabará esa serie facendo Estados Unidos, que vamos, argumento, é moi yanqui, tal. Ou non. É moi yanqui, se fixeron, beti la fea, pero, tida, ni non ve, sin teatro ni paraís. Niña idea. Ahora, o domingo, é a terceira temporada. Descane, como Dios. A mí, se non é eduque, ora, ora, mataron a Catalina, morreu a tía, e nada, non sei como vai seguir a historia, está, a Gallega, está, que boi, se había, se había alguien, que levaba capítulos de retraso, xa acaban no diante, o que pasa aquí? No, me trabaron a Catalina. Os que quero ver os capítulos, vayan atrasados na serie, que estén uns días antes de escoitar este programa, de Fala Calado. Eu creo que, a ver, as dos primeras temporada está moi ben, a terceira non ten sentido. Se morreu o protagonista, mataron de unha forma drástica, tiña que acabar a ida. O problema é que lleve xeo a toda a serie, é que, pero non vengan se riza o rizo, non saben acabaras. Pero se te vidas, por exemplo, protagonistas a iuda a serie, continuou. A mí non te gustou. A ti non te gustou? Non, pero a mi me parecía moi mismo, Porque estaba Tony Cantó, Tony Cantó era soso. Pero a mi me parecía moi mismo, rayou a serie. Te crees? Poderían facer un... a ida, por ejemplo, que foi un spin-off, chamos así, non? O si, non? Foi ben, foi xe, máis ou menos a dinámica da serie, un estilo, pero diferente. Está ben, pero a mi, cando unha serie leva, dúas temporadas, se empezaron unha rexente, a aparecer líos, e a que sella con ese todo o mundo, sella con todo o mundo, é que a serie xa non teña argumento. O peor deses casos estaba, por exemplo, era a serie de clase, non sei se vos acordáis desa serie. A serie de clase empezaron... Porque a ti chamaban, a ti se tiñan 30 anos. 30 anos. Pero... E facían de 17. No, os que facían de 17 eran os de compañeros. Ese era un caso máis sangrante todavía. Si, si. Ei, Kimi, Kimi. Pero vamos, Pois a serie de clase empezou con 15 tíos, e dalí a 2 anos había outros 20 tíos distintos. Si. Eran tíos que non traballaban, que había un lot de la leche, non se veía nunca estudiando, pero sacaban boas notas. Pero, si botabas contas, levaban 4 e 5 go, con notaces. O sea que tamén tuvimos a salir de clase, que repetí. Non vos acordades de esa outra serie tan extraña que supostamente se grababa por aquí, que no principio hubo algunos estereares para siempre, tus ojas tristes. Grabo así na Grel, no polígono, un poco máis como a Nave. No principio había moitos estereares, Pocuña, Torre de Hércules, o fondo tal, e logo deixaron de haber estereares, era todo interior. O colegio era o Bradoiro, era o colegio de verdad, o Bradoiro. E eu teño visto a algún actor por la calle, ese hecho de que encontró a unha que se chamaba Ana Carmen, decían que era tontísima tía, pero bueno, no, a ver, estuvieron por aquí unha serie tonta como todas de adolescentes. Sí. eu preparei o de xingas dirty, o de fara ben que non pasa o traballo, que leo es guai sempre. Nada, o programa o xe vai cortísimo, vamos. Empezamos a Edez, porque houve un problema co audio graver, e houve que cambiar. E que temos aquí, entendo tala, e espero que... Ai, que faça unha cuña, pon música da cuña. Que problema, eh? Facemos unha cuña da coca. Facemos unha cuña da coca. Facemos unha cuña da coca. Si polvos unha cuña da coca, el día que quieras. Dios, estás sonando el canto de loca no meu programa. Sí, tío. Eu quedei flipado. Mereces morrer. Muerte, Dani. Como facemos? Non me vellas con que estás enamorada outra vez, eh? Non me vellas con que estás enamorada outra vez, eh? Non estou enamorada. Non, macho. Por favor, Eu cada vez que subía aquí, antes nos programas, Lou ou Choncha, sempre estaba enamorada. Sempre estaba enamorada. Sempre preguntando a ver aonde que iba. Non. Mira, se me acabou el amor de tanto usarlo. Pero me enamoré de un brebache mágico. Que dices? O sea, convertirlo en alcohólica. A poción mágica? A poción mágica galega, eh? O licor café. Yes! Probáxetelo alguna vez. Sí, pero en Madrid non o dan. Aquí en Madrid non hai nada, non? Non, non me envergonza. Non, hai patatas bravas. Si, si. Al prego, si. Donde crees que estaba o millor licor café da que muñe? O meu amigo, eso non entendo da moller. Eso non entendo. Xa me preguntaba. Cando estabas enamorada, xa me preguntabas. Aonde podo levar a meu enamorado a tomar un chupito de licor café? A coba céltica. Sempre a coba céltica. A coba céltica. Fui un día, vamos, enamorado, encantoulle tanto como licor café que agarrou a borrachera e vomitou por todas partes. Porque non as opo controlar. Pero vamos, o licor café da coba é o millor. E a parte teñen crema de orujo. Que máis teñen, Alfredo? Ah, crema de orujo tamén. Cervexas, rones, whiskies, varios, ginebras. Da licora. Da licora. Dios! E hai moi bo ambiente. A coba céltica se quere despasar. Están a reborzar número 82. O lado da igrexia castrense. Efectivamente. E con esos camareros, e así licor café? Non querer a seguir da coba? Fui solte, cando te venga, era lo que me deixo en un coche. Se me deixo, eh? Pero si, estaba yo antes pa ver nada. Te quedas con Rancho? Oh, un castañazo. Ero a parte te la notte, punto te la notte, Alfredo. Eh? Ero a parte te la notte, Alfredo. Oh, que bonito! Que bonito. Moita gracias. Rancho. Muy mal, muy mal. Non pasa nada, non pasa nada. Olvida y me damos en golosinos, pero... Bueno, moitos regalos, aparte dos velas... soplei velas, eh... regalos, tamén tuven regalos, abondos, para os que merezo, le veía abondos. Tem todos xuntos, xo esto al lado das Navidades... Si, 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 si. O otro día tuve un discusión, además, con meus pais, porque decían que, claro, como está todo pegado, pues que non me podan regalar, pero vamos a ver, a min non tiño culpa de que me fixaran en marzo, que cosa súa! Claro, es decir, que atinaran millor, en vez de nacer en diciembre, pues que me prepararan pa julio. Paso cálculo e tal. É o bo que teño eu, que nací en junio, entodos, cada medio ano, toca a xa paga extra, sabes? Está perfectamente calculado. A mi, tome a verme todo xunto, despois o ano enteiro, a dúas velas. A mi, de verdad, eu sobreviví a Obrán, grazas a cumprir os anos, que si no, vamos, morría. Bueno, un feliz cumprános, Alfredo, gracias por estar aquí, celebrando os teos 25 anos. Si, señor, sempre me acordaré que cando cumpren 25 anos, estuve en un programa de Fala Calado, que empezamos a presentar tres homis. Pues apareceu muy bien. Un cuarto de siglo. Felicidades. Gracias. A carta do alcalde. A carta do alcalde. Bueno, esta carta permite tertulia. Como facemos, leo eu? Ah, tienes biólogo, no? Si. De puta madre, porque eso es un cambio climático, ti algo entiendes, no? Algo entendo. Algo, vale. Tenho opinións polémicas. Vale, pues facemos tertulia despues, vale? A ver... A ver... No. ... toque...